Para mí, instrumento canción ha significado un cambio de mentalidad, un cambio de visión, fortaleza. Yo vengo desde Girona. Para mí es un sacrificio poder llegar aquí porque me levanto a las 6 de la mañana y tengo más de dos horas de trayecto para poder llegar aquí. Pero desde mi interior veo que Dios quiere usarme, que Dios quiere levantarme. Fue también un tiempo de preparación para saber qué es la adoración, para quién yo estoy tocando, a quién estoy adorando. Va más allá de unas simples clases, va más allá del simple instrumento. Un tiempo que tú estás invirtiendo para el reino de Dios. Un tiempo para agradarle, para prepararte, para ser influencia de los jóvenes. Mi nombre es Albert Genoves Rodríguez y yo soy parte de la familia Instituto Canción desde España.